Santa Biblia para mí Escuela bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redar huir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Carta de Judas por Juan Luis Vadillo Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Carta de Judas, versículo 3 Buenas noches a todos. Vamos a seguir estudiando la Carta de Judas. Creo que es la sexta clase donde nos encontramos y aprovechamos a lo que a veces se me olvida y es dar un saludo a toda la audiencia de Radio Luz a las Naciones, donde también se está transmitiendo todos estos estudios. Dispositivos que venimos ya con años, exponiéndome cartas. Pero como siempre, nada mejor, ¿verdad? Y lo que debemos de hacer es dejar este tiempo en manos de Dios, para que Dios nos ayude. Amén. Pues te damos mucha gracia, Dios, porque eres bueno, eres fiel, por este tiempo propicio que nos sigue brindando hacia nuestra propia vida, donde no lo merecemos y donde deseamos que tú seas el todo nuestro. Pero pedimos, Padre, y te robamos que tu Espíritu Santo nos ayude a despojarnos de todas nuestras preocupaciones, de todo aquello que pudiera inquietarnos, incomodarnos o robarnos el tiempo de lo que tú realmente quieres que aprovechemos en esta noche, Dios. Que tu palabra sea una palabra viva, una palabra poderosa que venga a nuestra vida, no solamente en cuanto a la exposición misma de ella, de tu palabra, sino que la palabra toma raigo, tome poder en nosotros. Y junto con tu gracia y el poder de tu Espíritu Santo, nos transforme cada día más a la imagen de Cristo. Gracias por ser tan bueno, Dios. Tú eres lo más grande que nos ha ocurrido, Dios. Y no hay palabras para expresar el deseo que hay en nuestros corazones de amarte y servirte con todo lo que somos hasta el último momento que tú nos tengas en esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a la carta de Judas, el capítulo número uno. Y vamos a tratar de poder pasar al segundo punto que tenemos delante de nosotros. Y precisamente tiene que ver con aquello que no hemos solamente visto a modo de lectura, sino en cuanto a la enseñanza y al estudio que trataremos de adentrarnos en esta noche. Pero una de las cosas que vimos, ya hemos visto el primer punto que tenía que ver con la salutación, y tomamos lectura simplemente los dos versículos que hemos visto. Como lo repaso, Judas nos está enseñando, ya hemos dicho que era uno de los medios hermanos de Jesús, no eran los apóstoles. Y él se dirige de esta manera en cuanto a la salutación, que son los versículos número uno y número dos. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Misericordia, paz y amor, les sean multiplicados. Yo no sé si somos conscientes de ver esta gran riqueza que tiene esta salutación para quienes somos llamados, amados en Dios Padre y guardados para, aunque en el original aparece más la preposición por, Jesucristo. Misericordia, paz y amor, les sean multiplicados. Ya vimos que la misericordia y la paz era un saludo común entre los judíos, pero el distintivo de este punto añadido del amor tenía que ver más con el saludo cristiano. Y esto es algo que como que nos da una nueva connotación en medio de esta carta, de lo que vamos a estar tratando por medio de lo que nos está enseñando estos veinticinco versículos, digamos en esta batalla ardiente por la fe. La fe que una vez para siempre fue dada ¿a quiénes? A los llamados, amados y guardados para Cristo. A su iglesia, a los verdaderos cristianos, aún en medio de tus y mis debilidades, muchas de las veces sin entender muchas cosas, nosotros somos esos llamados, llamados por Dios Padre y guardados. Esta es la grandeza por Jesucristo. Por eso, estudiando más este texto en el original, la preposición por, que es la que realmente aparece, más que para, interviene más en primera persona Cristo, como también nos enseña en su primera carta de Juan, el mismo apóstol Juan. Somos guardados por Dios y el diablo dice que no, no nos toca. Así que tenemos un gran potenciada, aún en medio de nuestra deficiencia, nuestros desánimos, que esto es algo que todavía está en nosotros, nos gustaría que nos tuviera, ¿verdad? Pero somos carne, es algo muy complejo, es algo que no es fácil de describir. Somos cristianos, vivimos una vida en el Espíritu Santo, vivimos la vida de Cristo a través del Espíritu Santo, pero a la misma vez estamos aún en un cuerpo de carne donde estamos siendo libertados de lo que tiene que ver con el poder del pecado. El punto de la liberación de lo que es la condenación del pecado ya es algo hecho por Cristo, eso es efectivo, eso ya ha ocurrido en cada quien de los que hemos nacido de nuevo. Pero en este segundo punto de la redención o de la glorificación, estamos, nos encontramos en este procesal de la santificación donde estamos siendo liberados de ese poder, ¿verdad? Engañoso y donde muchas de las veces en medio de la tentación sucumbimos, caemos y donde Dios en su gracia nos garantiza que si confesamos y nos apartamos, acudimos a Él. Esas son grandes verdades de lo que Dios nos enseña en su palabra. El enemigo trata de tergiversar estas promesas, estas verdades para que seamos cristianos tristes, caídos, desanimados. Porque cuando entre tanto Él nos tenga en esa manera, Él no se preocupa por nosotros. Pero quienes conocemos un poquitín a Dios y quienes estamos conociendo un poco a Dios como Dios obra en nosotros, si estamos conociendo un poco más el carácter de Cristo, nos damos cuenta que esto es una estrategia que el mismo apóstol Pablo nos exhortó a que no ignorásemos sus maquinaciones. Así que en su gracia Él nos sigue enseñando la carta de Judas en lo personal, el tiempo que vengo estudiándola. Y algo que estamos tratando de exponer en esta quinta o sexta, creo que en la sexta clase, es ver estas grandes verdades. Es una carta que es verdad, que es una carta intensa. Es una carta llena de exhortaciones, de advertencias. Es una carta que nos enseña a batallar en el ámbito espiritual junto con Efesios capítulo número 6 en cuanto a la armadura del cristiano, a tener siempre consciente lo que nos está enseñando el mismo apóstol Pablo de la prisión de Roma, escribiendo a los Efesios. Pero es una carta no solamente para saber lo que nos enseña, sino si tú y yo no nos adentramos y vivimos con este celo santo en lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Es una porción más de las Escrituras que la vamos a leer y posiblemente en poco tiempo se nos olvide. Pero es curioso. Lo que la Biblia nos está enseñando a ti y a mí, como iglesia, el tiempo que se nos escapa múltiples veces en algo sin sentido, sin provecho para con Dios, Judas lo está valorando y apreciando para que tú y yo formemos parte de aquellos cristianos salvos por una fe que ha sido dada una vez, solamente una fe verdadera de Dios y dada una sola vez a nuestras propias vidas para que nosotros podamos contender o luchar ardientemente por esa creencia. Yo me animaba esta tarde un poco estudiando esto, aunque llevo varios días con ello, pero me gusta siempre retroceder, ver y bueno, diferentes con traducciones originales y lo que otros han visto a lo largo de los años. Es un arduo trabajo presentar la Biblia como Dios quiere que la presentemos y en la manera en que estamos viendo el método de observar lo que Dios nos enseña, vamos a ver hoy también como también somos llamados a interpretar lo que hemos observado, porque hoy tomaremos aplicaciones a este segundo punto del cual somos llamados. Hemos visto un saludo donde prácticamente el método de observación es muy sencillo. De los cinco puntos podemos, ¿verdad?, desvincular este primer punto de los cinco, de los veinticinco versículos y en el saludo es muy sencillo. Tomamos una observación y vemos a Judas, quien no es un apóstol, es un siervo de Jesucristo, es un esclavo de Cristo, es un medio hermano de Jesús. Él no usa de esa familiaridad con respecto a esa naturaleza media de Jesús como medio hermano, sino que él se presenta como un siervo de Jesucristo. Y viendo la observación de los versículos 1 y 2 en cuanto a esa manera de presentar la salutación, nosotros vemos a modo práctico su interpretación es sencilla. Un hombre de Dios, un siervo de Cristo, que está dando un saludo a todos los cristianos de todas las épocas donde específicamente trata con judíos cristianos por lo que nos está enseñando estos veinticinco versículos en su contexto a citas del Antiguo Testamento según una cita de los libros apócrifos que se escribieron entre el periodo intertestamentario. Es decir, entre el periodo del Antiguo Testamento y el No Testamento hubo cuatrocientos años de silencio llamado lo que es el periodo intertestamentario y alguna de las citas deuterocanónicas o libros apócrifos que se escribieron en ese periodo donde no son libros inspirados por Dios porque no fueron reunidos por el canon hebreo porque fueron hablados en un tiempo donde Dios decidió no hablar. Algunas de esas citas religiosas Judas las está citando de una manera simplemente citada para que fueran conscientes de la verdad de lo que en el contexto Judas está enseñándonos. Es verdad que usa dos pasajes. Pero eso no es lo importante. Lo importante es a lo que tú y yo somos llamados. No somos llamados a estar cómodos. Eso es algo que nos debe de motivarnos por lo que nos enseña esta carta y por lo que nos enseña el Evangelio. Si tú como cristiano, yo como cristiano pensamos que es vivir una vida cómoda una vida tranquila entonces el cristianismo no es para ti ni para mí. Aquí dice a luchar ardientemente a pelear ardientemente por la fe que una vez fue dada. ¿A quién es? A los santos. Así que nada de comodidad. En estos años que he conocido a Cristo nunca he visto esa comodidad mi cristianismo personalmente. Nunca me he visto en ese momento, en ese tiempo. Siempre he visto que Dios ha traído situaciones, ha movido momentos donde ha exigido más de mi propia vida y donde he estado dispuesto a decir eme aquí. Me creo que esto es algo muy normal entre nosotros como cristianos. Es por eso que entonces lo que nos está enseñando ahora después de que hemos visto qué es lo que aplicamos de aquí. Bueno, el método de observación que es el método inductivo que estamos usando, el método de lo que es interpretación que lo hemos visto en estos dos versículos. Hemos visto observando, leemos estos dos versículos, el primer punto de la salutación, la interpretación es sencilla. Encontramos un hombre de Dios, Judas, quien no es el apóstol, pero si quiere es un siervo de Cristo. Uno de los hombres principales en la iglesia primitiva que se dirige a los llamados, a los amados, a los escogidos de Dios. Dando un saludo principal de misericordia, paz y añadiendo el amor. Este distintivo que forma parte de la familia en Cristo para lo que estaba por venir. ¿Y cuál es la aplicación? Bueno, es que nosotros tenemos que aplicar también a que entre nosotros podamos ser aquellos hombres como Judas que nos dirijamos con este respeto, con esta reverencia y seamos de bendición a nuestros hermanos en cuanto a un saludo de Dios para con ellos. Otra de las cosas que aprendemos en el tercer punto del método inductivo que es la aplicación es el respeto, el valor que Judas está dando aquí a los cristianos. Nosotros hoy en día si no me gusta como tú piensas, fuera. Si tuvimos algo hace tiempo y no es de mi agrado, fuera. Si no piensas igual que yo, fuera. Que otro te salude, no. Vemos a un hombre maduro que nos enseña cómo tenemos que aplicar el saludo dentro de la iglesia y es tener en gran estima. Eso es algo que nos enseña Pablo los filipenses en el capítulo número 2 y nos enseña literalmente que lo tengamos como mejores que a nosotros. ¿Tú y yo estamos dispuestos a estar ahí? Esto es la aplicación de este primer punto de la salutación. Así que no solamente hemos observado, hemos interpretado el saludo, sino que debemos de aplicar ese primer punto. Pero entramos en un segundo punto que son los versículos número 3 y versículo número 4. Y lo que nos está enseñando este segundo punto es, digamos, el propósito y el peligro de los apóstatas. Eso es lo que nosotros podemos ver en los versículos 3 y versículo número 4. Vemos que encontramos dos cosas importantes que nos enseña el mismo apóstol Juan. El propósito. El propósito es importante que entendamos que es el propósito de la carta en sí. La motivación por el cual Judas se dirige a los cristianos o a los lectores de su época en esta carta. Y junto con lo que es el propósito del escrito de esta carta o el motivo encontramos que también nos está advirtiendo la gran verdad de que hay apóstatas, hay falsos maestros. Entonces, estamos en este segundo punto. El peligro de los falsos maestros está entre medio de los verdaderos cristianos. ¿Te imaginas? Tomamos el otro día una lectura, ¿verdad? De estos 25 versículos. Dice que quienes estaban banqueteando, quienes estaban comiendo, no eran solamente los falsos maestros, sino que estaban mezclados con los verdaderos cristianos. Y eso es curioso, pero es lo que hemos visto, es lo que leímos. Entonces, lo que nosotros vemos ahora para seguir hacia adelante, en este segundo punto, vamos a tratar de exponer este propósito de la carta junto con el peligro de los apóstatas y para ello vamos a leer el versículo número 3 y el versículo número 4, el cual dice Amados, sigue diciendo Judas, por el gran empeño que tenían escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho tiempo antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Este es ese segundo punto que no vamos a tener el tiempo para acabarlo, yo lo sé, pero me gustaría poder acabar con el primer punto, o sea, el primer versículo de este segundo punto que tiene que ver con el propósito de esta carta, el versículo número 3, es un versículo que me he quedado con pena, verdad, porque pasa que también ayer había estado hablando un poco con los de la radio, escuchando la clase y lleva razón y entre ellos mismos se reían, me conocen de muchos años los que están ahí también cuando empezamos la radio y ellos están escuchando lo que ellos mandan, van editando antes de poner y en Judas y no sé qué tiempo estuvimos con el versículo número 1 y entonces pues al final dije, bueno, pues aquí hemos acabado con el versículo número 1 y no sé cuánto tiempo estuvimos y dice, eso es típico de Juanlo, así que hay que quitar los horarios, hay que quitar la edición, con él no van los 45 minutos, no lo ha podido cumplir, entonces, tiempo libre, no sabemos cuándo va a acabar, ¿no? Yo les pido perdón, se los dije y sigo pidiendo perdón, pero cuánto me gustaría seguir hablando de este versículo, ¿cuánto hay ahí dentro en ese versículo número 3? Por el tiempo, por lo que es la edición, perdón, la edición de la radio, la programación, uno tiene que resumir, aún resumiendo sé que me paso siempre, yo creo que me quedo corto, ellos dicen que me paso, bueno, yo creo que me quedo corto porque hay tanta riqueza, hay tanto, que personalmente estudiando y estudiando no puede ver tanto en este versículo dice, amados por el gran, repitamos nuevamente, leamos nuevamente el versículo 3 que es el que nos vamos a centrar, no vamos a poder acabar, versículo 4, pero vamos a tratar con el versículo número 3, a ver si es posible acabarlo en esta noche, amados, bueno, en esta palabra solamente tenemos una clase, con qué cariño, ¿verdad? Con cuánto ejemplo pudo haber aprendido Judas, no solamente de su medio hermano, sino del mismo apóstol Juan, quien fue el último, el anciano, el que murió estando desterrado, ¿verdad? En la isla de Pazmos, amados, tú y yo deberíamos de llamarnos amados, nos avergonzamos de ello, como que no es para nosotros, ¿sabes? Tenemos esa observación, tenemos esa interpretación, pero ¿qué es lo que falta? Aplicar esto a nuestras vidas, claro que no somos llamados a llamar amados a todos, no vamos a llamar amados a un testigo de Jehová, ni a un mormón, ni aquel quien llamándose cristiano realmente no sea cristiano, ese no va a ser amado, no va a ser nuestro hermano, pero mira a Judas, cómo se dirige aquí a la iglesia, amados en plural, a la misma vez que tú ves que está llamando amados, él se ve tan poca cosa, se ve inferior, no en cuanto a la salvación con Cristo, sino en cuanto a la iglesia de Cristo, él está estimando a sus hermanos como mejores que a él mismo, igual que nosotros, ¿verdad? Parecido, ni siquiera eso. Amados, pero mira, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Si desglosáramos este versículo en cinco puntos, pudiéramos hacerlo muy bien. ¿Cuánto nos sacaríamos de este versículo nosotros? Cinco estudios, pero sé que no tenemos el tiempo para ello, y hay que respetarlo. pero hay dos cosas importantes que uno puede ver y te puede observar y observar. No olvidemos que la observación va unida a la lectura. Tú no puedes observar sin estar leyendo, ¿verdad? La observación no es solamente abrir los ojos y mirar letras. Yo confieso que muchas veces paso leyendo y releyendo y no llego a interpretar correctamente el pasaje y a veces estoy en cualquier situación, en cama, por ejemplo, me cuesta a veces dormir y pienso muchas cosas y es como dicen griegos, eureka. Ahí está la clave. Esa es la interpretación, eso es. A ver si apunto, tengo una libreta en la misión de anoche, algo que sé que eso es, eso es lo que he estado observando y no he entendido. Si tú te das cuenta, y yo lo veo aquí de una manera clara en lo que he podido ver, aquí hay dos cosas que se dividen. Si tú te das cuenta, Judas está empezando con algo que cambia de destino en la carta. Y de hecho, dice, amados, por el gran empeño que tenían en escribirles acerca de nuestra común salvación, este era el propósito original por el cual Judas está escribiendo a sus lectores esta carta. Ahora, nosotros podríamos decir, bueno, entonces, es que falla el Espíritu Santo, falló Judas. No, no, esto es totalmente 100% guiado e inspirado por el Espíritu Santo. Pero quiere que nosotros aprendamos lo que nos está enseñando este versículo. Es como que aquí hay un desvío, ¿verdad? Judas está tratando con la iglesia, le llama a amados y dice, yo tengo un empeño, tengo un deseo de hablarles a vosotros lo que Dios ha manifestado gloriosamente entre medio de toda la iglesia la cual formamos todos nosotros. en todo lugar donde se lea la palabra, donde se dirija a Cristo cualquier vida por la fe, en arrepentimiento y fe, por el gran empeño que tenía en escribirle acerca de nuestra común salvación. Ahora mira cómo cambia y esto lo he podido ver después de leer y releer y releer. Estar observando el pasaje he podido ver esta verdad y ahora dice he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregado a los santos. Ahí hay dos partes. Judas se está escribiendo con un propósito pero se desvía a lo que en alguna manera pudo haber sido una información. Alguien le contó, alguien le dijo. El caso es que Judas se desvía de lo que es dar gratitud de esos privilegios de esa común salvación que tiene la iglesia de Cristo cada quien de los que la componemos y empieza a tratar de un punto de elogios de gracia de beneficio de los resultados de haber sido salvo de la fe genuina y se mete en un campo de guerra de batalla de un punto a otro. Eso es lo que nos está enseñando este versículo. Charles Spurgeon dice algo en cuanto a este versículo y me gustaría decirlo porque en verdad creo que es algo muy significativo y él concluye sobre esta breve pero intensa carta en cuanto a este pasaje de manera general dice que la gran empresa de los santos es defender si fuera necesario con la vida la fe que una vez recibieron. se nos ha confiado el evangelio somos fiduciarios ¿sabe qué significa eso? Universitario o yo no sé qué estudiaste pero somos responsables imagínate al cuerpo de Cristo no tiene que ver con ello a los amados a la iglesia de Cristo fiduciarios una palabra un poco rara pero lo que nos enseña es que nosotros somos los responsables de transmitir el verdadero evangelio o sea nosotros tenemos la responsabilidad de transmitir el verdadero evangelio ¿qué es lo que nos está enseñando? que el verdadero evangelio está siendo atacado por hombres llamándose maestro pero siendo falsos como resultado apostatando muchos de la iglesia también la propia historia comenta que no solamente comían entre ellos había verdaderos cristianos que aún no sabían lo que estaban presentando pero había algunos otros que estaban siendo afectados apostatando de la fe somos responsables de transmitir los bienes del evangelio del depósito divino que Dios te ha confiado a ti y a mí esa es la fe que ha sido una vez dada ¿a quién? a los solamente a ti a mí a los santos y me gusta mucho como dice es una vez para siempre el tema de la fe es una vez que Dios nos ha dado en Cristo y nos ha salvado de manera eficaz luego hay problemas situaciones que Dios viene tratando con nosotros y ninguno nos libramos pero es ahí donde tu madurez y mi madurez tiene que responder a este llamado sale el pulso y sigue diciendo de una valiosa verdad y debemos ser fieles a esta encomienda a toda costa debemos de ser fieles a toda costa a lo que es el verdadero evangelio que privilegio tenemos de haber recibido esta fe dada por Dios a los santos la palabra santo aquí tiene que ver con los apartados para él los que son llamados a ser de Jesucristo los que de verdad han respondido al llamamiento de Dios en arrepentimiento y en fe así que sin duda alguna Judas nos está presentando y dejándonos ver que él está preocupado por lo que tiene que tratar en la observación en cuanto a la lectura y volver a leer tú puedes ver a un Judas preocupado por lo que tiene que transmitir a la iglesia eso es algo notorio tiene que tratar con los falsos maestros y junto con ellos a los atacantes del verdadero evangelio a sus enseñanzas es complicado una hora fácil él está escribiendo a los verdaderos así que debemos de entender que lo que estaba en peligro es la verdadera fe el verdadero evangelio y eso exigía una entrega una comprensión un rendimiento hacer súbditos del Señor Jesucristo eso implicaba tener a Cristo como Señor total de sus vidas y eso es lo que nosotros debemos también de entender esto es lo que está en peligro y esto es lo que Judas está transmitiendo el verdadero evangelio está siendo amenazado por los falsos maestros y como resultado por los apóstatas pero esto es lo guapo en medio de todo ello ahí hay unos verdaderos cristianos esto ocurre en todos yo en los lugares donde he estado en sitios que parece que no había nadie Dios siempre ha tenido y siempre tendrá un remanente suyo siempre el Dios de la Biblia siempre tiene hombres verdaderos en todo lugar ¿cómo lo hace? no lo sé pero lo que nos enseña la Biblia la misma practicidad de nuestras vidas cristianas y la propia historia de la iglesia nos enseña que en todo lugar donde está el evangelio siempre hay verdaderos hombres que defienden el evangelio de Cristo esto es lo que está ocurriendo aquí en esta iglesia donde Judas se está escribiendo a tales a tales hermanos así que aquí hay un ataque a todo el cuerpo de la verdad del evangelio aquí hay un ataque al conjunto doctrinal de lo que enseña el Nuevo Testamento el evangelio verdadero es un ataque directo en contra del cuerpo doctrinal del fundamento de los apóstoles Efesios 2.20 Hechos 2.42 perseveraban en la doctrina de los apóstoles esto es lo que estamos viendo aquí en este ataque en cuanto a lo que tenía que ver con la doctrina y creo que es importante que tengamos presente inclusive el credo que el mismo apóstol yo no sé cuántos de vosotros veis que hay un credo en la Biblia hay varios para mí uno de los credos más importantes es el credo apostólico del mismo apóstol Pablo ¿qué es un credo? vamos a ver lo que dice el credo del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo número 15 creo que esto es un punto de mucho valor capítulo 15 primera de Corintios versículo número 1 bueno esta síntesis del evangelio este credo paulino porque lo escribe el mismo apóstol Pablo es uno de los credos que nosotros encontramos el credo tiene que ver con confesión lo que está confesando lo que está dando crédito a quien es Dios y su doctrina el mismo apóstol Pablo comienza diciendo en el versículo número 1 ahora les hago saber hermanos el evangelio que les prediqué el cual también ustedes recibieron en el cual también están como firmes por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué a no ser que hayan creído en vano porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí y la pregunta que se le puede hacer a este pasaje que fue lo que le entregó Pablo y Pablo responde en el versículo siguiente lo que le entregué a ustedes en primer lugar es lo mismo que recibir que recibiste que Cristo murió por nuestros pecados si hay algo grandioso que nos enseña este credo paulino en base a una gran verdad que muchas de las veces tú y yo ignoramos olvidamos o tendemos a dejarlo a un costado de nuestras vidas cristianas es la gran verdad sólida de que Cristo fue quien murió por tus pecados y por mis pecados ten esto siempre presente sobre todo cuando el enemigo viene a atacarnos si somos verdaderos eso como dice aquí si recibisteis el mensaje del evangelio Pablo dice yo os entregué el mensaje del evangelio esto es importante porque esto es lo que Judas está transmitiendo a la iglesia para que lucharan o pelearan ardientemente por la fe y mira que especial sigue diciendo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la totalidad de las escrituras Cristo fue el mesías predicado en el antiguo testamento y anunciado quien muere en la cruz Cristo fue aquel siervo sufriente quien 750 años antes de Cristo uno de los profetas mayores el profeta Isaías en el capítulo 53 anunció su muerte los otros profetas menores también Cristo el anuncio del evangelio encontramos en el primer libro de la Biblia en el capítulo número 3 en el versículo número 15 que es la primera promesa mesiánica que tiene que ver con Cristo y me gusta mucho como dice entregué en primer lugar lo mismo que recibí Pablo está entregando no nada suyo no nada nuevo si algo es nuevo no es verdad y si es verdad no es nuevo eso decían los antiguos no es entregando nada nuevo es la verdad y la verdad dice Jeremia que es muy antigua por eso somos llamados a volver a las sendas antiguas y lo que dice Pablo dice que yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibir que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras el evangelio que se apareció a Cefas y después a los doce luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez la mayoría de los cuales viven aún pero algunos ya duermen después se apareció a Jacobo luego a todos los apóstoles y al último de todo como aún nacido fuera de tiempo se me apareció también a mí porque yo soy el más insignificante de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol pues perseguía la iglesia de Dios pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no resultó vana antes bien he trabajado mucho más que todos ellos aunque no yo sino la gracia de Dios en mí sin embargo haya sido yo en ellos así predicamos así creyeron haya sido yo o ellos así predicamos y así creyeron ustedes esta es la fe dada a los santos habéis creído la muerte de Cristo la sepultura y la resurrección de Cristo conforme a las escrituras habéis creído un evangelio donde las evidencias de la resurrección de Cristo durante 40 días más de 500 hermanos con pruebas o evidencias dice indubitables ese es el evangelio este es el credo del cual este es el evangelio que juda llama a la iglesia a defender ardientemente por la fe no es un evangelio a ciegas el cristianismo no es una fe ciega no el cristianismo es lo más lógico y visible de todo el otro día recordando hablando con esa mujer que se llamaba teóloga cristiana testificando con ella filósofa no tenía base ninguna en cuanto a lo que me estaba diciendo digo señora es mucho más sencillo que usted crea si me dejan dos minutos explicar lo que es el evangelio usted me está hablando de celebrar la semana santa entonces usted creyó que Cristo murió y resucitó pero como lo cree en que manera si usted está refutando lo que yo le estoy diciendo de Cristo usted no es cristiana porque no es seguidora de Cristo cuando anula la Biblia del cristianismo que bueno verdad es tener este libro te imaginas si no tuviéramos la Biblia quien lleva quien lleva razón entonces palabra es verdad la suma de tu palabra es verdad la Biblia el leer la Biblia saber que lo que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios y Judas tiene todo esto en mente entonces los cristianos verdaderos fieles no van a dejar de lado estas grandes verdades que sin lugar a duda habían pasado por sus vidas por miedo de la predicación del evangelio ellos no van a a dejar a un lado olvidarse eludir la van a aferrar se van a aferrar a ello y sin lugar a duda otra de las cosas que nos enseña lo que estamos estudiando en Judas que nada mejor que la verdad para combatir y refutar los engaños y las falsedades mira como lo dice el mismo apóstol Pablo en Gálatas capítulo número 1 Gálatas capítulo número 1 versículo número 6 al 9 estas también son verdades inmutables y también inspiradas por el Espíritu Santo y el mismo apóstol Pablo hablando aquí a los de la iglesia de Galacia este tipo de judaísmo este tipo de proselitismo en contra de lo que Dios había enseñado por medio del mismo apóstol Pablo que la gracia de Dios era suficiente y ellos empezaron nuevamente a meter los ritos de las liturgias antiguas donde había que hacer algo más para ser salvo que eran las obras y es dentro de ese contexto de manera panorámica que el apóstol Pablo en el capítulo número 1 en el versículo número 6 les dice lo siguiente me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente que en realidad no es otro evangelio sino que hay algunos estos son los que están dentro de la iglesia los cuales son los destinatarios de la carta de Judas hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado dice sea anatema como hemos dicho antes también repetimos o repito ahora si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron sea anatema mira es importante la fe que una vez fue dada a los santos para siempre porque aquí se estaba enseñando un evangelio como diferente que no era proveniente de la fe del fundamento de los apóstoles del credo del apóstol Pablo mira lo que es conocer realmente lo que la Biblia nos enseña si tú y yo no conocemos la Biblia cualquiera puede engañarnos en asuntos teológicos razonamientos convicciones ideas filosofías pero si tú y yo conocemos la Biblia y más que conocer la Biblia conocemos al Dios de la Biblia y es por eso que el Espíritu Santo está en ti en mí Él se encargará de poner las palabras correctas en ese momento oportuno tu trabajo mi trabajo como Pedro nos enseña en su primera carta capítulo 3 versículo número 15 es estar preparado para presentar defensa con corazones santificados con misericordia pero presentar defensa ante todo aquel que demande razón alguna por esa esperanza que tú y yo tenemos en quién en Cristo entonces nota que también una parte nuestra que debemos hacer todos los días estudiar la Biblia conocer al Dios de la Biblia y estas verdades son inmutables también para nosotros deben de ser inmutables para nosotros la falsedad estaba dentro de la iglesia cuando tú tú y yo recordamos en la segunda carta de Corintios en el capítulo 13 en el versículo número 8 que el mismo apóstol Pablo dice porque nada podemos contra la verdad sino a favor de ella la verdad llega a tu vida y a mi vida en cuanto al verdadero evangelio es una verdad que nos empapa de la verdad de Dios de la doctrina de Dios del cuerpo doctrinal de las escrituras el Espíritu Santo nos enseña discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios aquí está hablando aquellos amados hermanos que estaban preparados que habían recibido esa fe verdadera que sabía que podían pelear en este caso refutar defender presentar apología con mansedumbre a este tipo de personas que estaban enseñando herejías que podían pelear ardientemente veremos que significa esta palabra por la fe bíblica la fe bíblica es poderosa y esto es lo que vemos al principio de la carta de Judas por eso vemos que Judas nos hace ver que su intención era presentar con alegría los beneficios y gozo de lo que nosotros hemos obtenido en cuanto a la salvación me gusta como Judas inicia y vemos a un Judas con un contentamiento con una alegría con una satisfacción con un privilegio compartido entre medio de los hermanos que dice esto es suficiente para que podamos combatir con todo lo que se levante en contra de Cristo mira como dice la primera carta de Corintios capítulo número 9 versículo número 16 el mismo apóstol Pablo porque si predico el evangelio no tengo nada de que gloriarme pues estoy bajo el poder de hacerlo pues hay de mí hay de ti si no predicamos el evangelio Judas está contando con la iglesia verdadera ahí donde estaban infiltrados falsos maestros hay de nosotros sabes que bueno es llegar a ese punto hay de ti o hay de mí si no predico a Cristo cuando nos vemos situaciones en lugares en momentos esto es algo que personalmente me lo tengo muy presente hay de mí si yo no hablo de Cristo pobre de mí si no predico el evangelio si es que soy un hijo de Dios es lo primero que debemos buscar que Dios nos abra la puerta para testificar de Cristo digo salga bien o salga mal nos guste o no nos guste la palabra de Dios es suficiente para defenderse a sí misma la ley de Jehová es perfecta la ley de Jehová no necesita tu ayuda me ayuda para convertir el alma es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree tú y yo somos llamados a presentar el evangelio no nos avergoncemos nunca del evangelio yo siempre digo lo mismo verdad yo donde quiera que vaya quiero presentarme rápido como un cristiano ¿sabe cuánto nos guarda nosotros eso? ¿sabe cuánta gente hay que en un tiempo están metidos en lugares y en lugares y nadie le conoce como cristiano algún día puede salir una conversación de otro cristiano o el testimonio de alguna persona y por ende sale cualquier situación en medio de lo que se está hablando y no yo soy cristiano ¿ah tú eres cristiano? lleva conmigo dos años hace tres años que vengo a este rastro nunca me hablaste de Cristo o viniste a recuperar nunca me hablaste de Cristo o viniste al banco nunca me presentaste a Cristo o viniste a sacarte sangre cuántas veces cuántas analíticas nunca me presentaste a Cristo hay de mí decía Pablo ¿sabe esto? tiene que estar grabado en nuestros corazones hay de ti y hay de mí si yo no predico a Cristo tiene que ser algo que nos perturbe en cierta manera si Dios nos da la facilidad o abre la puerta para predicar a Cristo y nos avergonzamos y no lo hacemos dicho esto el mayor crecimiento uno de los mayores crecimientos que en mi vida cristiana he tenido a lo largo de los años ha sido el campo de evangelismo recuerdo que de bien temprano era en todos los grupos de evangelismo que teníamos ahí estaba siempre vi creí y sigo viendo creyendo necesario que el evangelismo es algo que debe acompañarnos siempre ya no soy tanto de los grupos de los días de mover el evangelismo personal día a día pero las personas que se van convirtiendo es muy bueno que tenga esta experiencia continuamente presentar a Cristo es para todos igualmente pero si tú y yo no predicamos a Cristo no somos de predicar a Cristo cuando estamos a solas es la predicación más pura que siempre vamos a tener en público yo siempre digo muy fácil es como un reto ¿verdad? yo te muestro a veces más a ti o tú a mí que lo que es no importa la vida lo que estamos queriendo saber es que estamos testificando de Cristo y si has estado a sola y no has sido capaz de hablar de Jesús y si has tenido el tiempo de tiempo y meses y días y nunca hablaste de Cristo no nos podríamos llamar cristianos necesitamos a Cristo entonces Judá está contando con gente que no se avergonzaron nunca de él de Cristo por eso son las palabras que vamos a ver la derivación el significado en griego que tiene mucho sentido lo que está enseñando en este versículo que nos dice este segundo punto de la carta de Judas hay creo un texto por excelencia que bien podríamos recordar frente a esta inquietud de Judas frente a los falsos maestros o a los apóstatas y creo que es algo que tenemos que tener bien presente ¿qué pasaje o qué texto pudiéramos nosotros aferrarnos en contra de todo aquel que venga con otras escrituras entre comillas con otros evangelios con otros mensajes y yo pensando esta tarde creo que el más conciso el más poderoso el que deberíamos de tener bien grabado en nuestros corazones es el que el mismo apóstol Pablo le enseña a Timoteo toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar corregir redarguir instruir en justicia versículo 17 a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado o sea perfecto que es la palabra teleios en el griego para toda buena obra si tú y yo creemos esos dos versículos estamos creyendo los 66 libros venga quien venga con lo que nos quiera contar si tú y yo creemos estos dos versículos vamos a ser esos hombres que luchemos ardientemente por la fe que una vez se nos fue dada a cada uno de nosotros no nos vamos a avergonzar del evangelio y por tanto no nos avergonzaremos de Cristo nosotros somos su iglesia verdadera no estamos exentos también de estos ataques aunque en el siglo 21 pudiera tener otros perfiles los ataques hacia cual nosotros pudiera cambiar pudiera ser otra manera otros disfraces pero siempre vamos a tener ataques en nuestras vidas cristianas siempre va a haber pensamientos ideas en contra de Cristo filosofías en contra de Cristo una sabiduría amada por los hombres que no proviene de Dios siempre hemos dicho la palabra filosofía no es una palabra mala es una palabra compuesta del griego y significa filo viene de fileo amor y sofía viene de sabiduría es amor a la sabiduría hablaba el otro día con esta mujer ahí cuando me estaba sacando sangre y le digo usted está llena de filosofía pero usted no tiene a Cristo en toda su filosofía ni siquiera sabe la filosofía que está tratando de presentarme la sabiduría más grande que pudiéramos nosotros amar es aquello que nosotros recibimos en Cristo y es curioso ver como primera de Corintios capítulo 1 versículo 30 31 dice que nosotros en Cristo hemos hecho por Dios sabiduría justificación santificación y redención ¿en quién? en Cristo porque es poder y sabiduría ¿de quién? de Dios así digo no es lo que usted está presentando por eso se enojaba y se enojaba y no quería seguir la conversación creo que ese día no contaba ella con alguien que le pudiera refutar está acostumbrada le digo si usted es una persona orgullosa arrogante solamente está acostumbrada a hablar y que le escuchen digo estoy seguro que usted nunca contó con este momento que otros pudiéramos también decirle algo diferente de lo que usted sigue diciendo todo el mundo curiosamente lo que le vengo a enseñar diferente es lo único que puede salvarle a usted lo más antiguo es el evangelio no yo soy teóloga y estudié teología digo usted no sabe lo que significa la palabra teología ni siquiera lee la Biblia no sé cómo usted se atreve a hablar de teología pero bueno como eso hay muchos casos el caso es que hay que hablarles de Cristo y lo que le dije en el último momento ya echándome prácticamente del lugar de sacar sangre déjeme un minuto más solamente váyase de aquí no me puedo ir hasta que usted me escuche una cosa su tiempo es corto igual que el mío Cristo murió por usted si usted no se arrepiente de todos sus pecados y cree en Jesucristo como Señor y Salvador usted va al infierno usted no es salva diga lo que diga y quiera hablar lo que quiera hablar no vale para nada pero todos estamos en el mismo nivel lo único que marca la diferencia en nuestra vida es Cristo y eso es lo que usted tiene que hacer arrepentirse de eso yo soy pecadora sí no dice usted que lee la Biblia todos somos pecados y estamos destituidos de la gloria de Dios pero hay perdón para que Dios sea reverenciado es una buena noticia la que le estoy dejando buena noticia vaya a ser aquí ya bueno pero es una buena noticia si usted lo acepta la mejor noticia por eso nosotros tenemos que usar estas armas las mismas armas escriturales de las cuales hemos hablado en la Biblia estos credos estas verdades del Evangelio para también poder luchar ardientemente por la fe en tu campo en tu lugar de trabajo en el mío en el momento que Dios mañana nos ponga tenemos que ser hombres y mujeres que peleemos que luchemos no con armas físicas sino con estas armas que estamos tratando de exponer estas verdades del Evangelio pero de manera ardiente con celo por esa fe que Dios nos ha dado que es lo que Judas nos está enseñando creo que hay algunos textos a tener en cuenta y yo mire tres versículos uno está en Filipense capítulo número uno después de Efesios y antes de Colosense cuando Pablo escribió a los Filipenses en el capítulo número uno en el versículo número veintisiete Filipenses uno veintisiete mira lo que dice el mismo apóstol Pablo solamente compórtense de una manera digna pero mira del Evangelio de quien Cristo tú y yo no somos llamados a pelear ardiente por la fe si no nos comportamos de una manera digna digna de quien del Evangelio de Jesucristo el estándar está en el Evangelio el Evangelio nos muestra Cristo este es el Evangelio verdadero solamente dice el mismo apóstol Pablo y en el contexto está luchando aquí en la Biblia en la Nueva Biblia de las Américas dice luchando unánimes por la fe solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu luchando unánimes por la fe del Evangelio de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios esto es importante que nadie te atemorice que nadie nos atemorice si son nuestros adversarios somos llamados a estar aferrados al verdadero Evangelio a Cristo mismo de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios lo cual es señal de perdición para ellos pero de salvación para ustedes y esto dice de quien de Dios porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo nota lo que dice este texto el versículo número 29 Efesios perdón Filipenses 1 porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él hay gente que se conforma solamente con esta parte Dios no nos ha concedido solamente creer en Cristo en el mismo paquete sigue enseñándonos lo que también se nos ha concedido sino también sufrir por Él teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en dónde en mí que pasaje tan especial verdad estas son las armas espirituales apologéticas que tenemos que tener en cuanto a esta lucha ardiente por la fe que Dios nos dio una vez a los santos una de las cosas importantes es lo que Pablo enseñó a los Filipenses y tenía que ver con la centralidad de un evangelio cristocéntrico centrado en Cristo sabiendo y entendiendo que por su gracia nos ha concedido no solamente creer en dicho evangelio sino también sufrir por el mismo evangelio pero dice también en la primera carta de Timoteo capítulo número 6 versículo número 12 primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo número 6 versículo número 12 dice pelea la buena batalla de la fe nuevamente aquí estamos hablando de estas armas espirituales en cuanto a lo que Judas está aquí advirtiendo exhortando mandando a los cristianos que lucharan ardientemente por aquella fe que había sido dada por Dios a sus vidas una vez para siempre pudiéramos leer Efesios 6 verdad y poder ver muchas más armas pero sin salirnos de donde estamos y viendo el tiempo tan reducido que tenemos para con ello estos pasajes nos está hablando con claridad de las principales armas espirituales a modo apologético o de defensoría en contra de estos falsos maestros y apóstatas que habían junto en el recibimiento de esta carta que recibirían escrita por Judas o los lectores de ella pelea la buena batalla de la fe echa mano de la vida eterna la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos otra arma espiritual saber la convicción de que nosotros si hemos recibido una fe dada para siempre es porque hemos recibido la vida eterna en Cristo Jesús saber que en esa batalla sufriremos daño sufriremos pérdida habrá dolores pero la salvación seguirá estando asegurada en tu vida y en mi vida por eso Pablo dice echa mano de la vida eterna pelea la buena batalla de la fe sabiendo que tú en Cristo Jesús eres un hombre una mujer que sigues teniendo vida eterna segunda de Timoteo capítulo 4 versículo número 3 porque es Pablo quien escribe a Timoteo posiblemente es la última carta antes de ser decapitado de apóstol Pablo escribiendo aquí a Timoteo vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos pero tú pero yo pero nosotros los que hemos recibido esa fe que nos ha salvado los que hemos recibido el evangelio verdadero los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador tú y yo tenemos el deber o la obligatoriedad de llevar a cabo este cometido pero tú nota como aquí el apóstol Pablo dice todo esto está a tu alrededor todo esto lo tiene estamos en los últimos tiempos esto no va a escasear y en lo que está hablando Judas estaba amontonado la iglesia pero tú eres diferente ¿has pensado alguna vez en esta verdad? el otro día hablaba con alguien no me acuerdo con quién digo ¿con qué sencillez Dios dice que el corazón contento hermosea el rostro de los cristianos por lo más feo que seamos físicamente ¿te imaginas? ¿con qué sencillez? o sea ¿cuántas cosas usa la Biblia para decirnos que tenemos que tenemos un rostro hermoso para Dios un corazón contento? alguien el otro día me preguntaba ¿cómo estás afrontando todo este tiempo? digo con gratitud a Dios no merezco ni siquiera este tiempo de verdad con contentamiento al máximo el contentamiento es un arma potencial para estar peleando esta lucha ardientemente por la fe que Judas también nos está enseñando si tú y yo estamos contentos continuamente con lo que tenemos seremos hombres y mujeres con rostros insuperables un corazón contento nunca he visto personas que aparentemente tienen un físico de estos de moda o de lo que quiera y son feos pero feos o feas en su terquedad su arrogancia su orgullo yo digo en la vida me acercaría a esa persona todo es de paja y real nada es verdadero nada sin embargo Dios nos enseña que el corazón contento hermosea estaba hablando de esto con una persona sobre sobre la gratitud sobre el contentamiento porque siempre aquí el asunto de Dios no eres tú y yo de verdad no es el asunto nuestro el asunto de Dios y el asunto que Judas trata con la iglesia es que contendamos que peleemos que luchemos ardientemente por esa fe que es genuina verdadera y que una vez llegó a tu vida y a mi vida de manera transformadora Judas dice ahora es el momento no lo deje para después ahora es el momento específico pero tú sé sobrio en todas las cosas Timoteo tú sé diferente no es que todo el mundo es que donde estoy todo el mundo hace esto hace lo otro es que donde pero tú no no hemos escuchado muchas veces es que todo el mundo lo hace pero tú no no dice Dios no es que todo el mundo miente pero tú no Timoteo no es que todo el mundo se avergüenza que entre medio tanta gente sí pero tú no eso es lo que Dios te dice a ti a mí que Dios tú sabe cómo estoy cómo me voy a poner a hablar de Cristo estoy igual que todo el mundo aquí están todos enfermos sí pero tú no donde quiera que estemos viviendo y como estemos viviendo tú y yo somos llamados a ser diferentes pero tú no y qué es lo que Pablo dice a Timoteo en medio de todas estas grandes verdades de gente que estaban apostatando y de gente que estaban negando la fe de gente que solamente tenía comezón de oír pero estaban abandonando las doctrinas bíblicas gente de las cuales son el carácter de lo que Judas está aquí describiendo en su carta Pablo dice a Timoteo pero tú Timoteo dicen en el versículo número 5 sé sobrio en todas las cosas y llevo tiempo es hora de vivir un poco cómodo ¿no? sí pero tú sufre penalidades le dice Pablo a Timoteo tú estás para sufrir penalidades por la causa del Evangelio no se te ha concedido solamente creer en Cristo sino sufrir también por la causa de Cristo ese es el grupo de personas con esas características que Judas está diciendo que pelearan ardientemente por la fe frente o confrontando a estos falsos maestros y a estos apóstatas tú no Timoteo sé sobrio en todas las cosas sé una persona cabal lo contrario de sobrio ¿qué es lo que es? ebrio ¿no? podríamos decir ¿te imaginas un hombre ebrio? un hombre que no esté en su juicio cabal un hombre que no esté consciente que esté en otras cosas un hombre que no sea sobrio todos los golpes le vienen por todo sitio no se entera coge a un hombre ebrio que está continuamente medio cayéndose le pega un tortazo no sabe quién se lo ha dado mira y se fue y tampoco sabe busca otro y se lo vuelven a dar puedes hacer con él lo que quiera y no se acuerda tú no Timoteo tú sé un hombre sobrio es decir un hombre con cabalidad ser consciente de quién eres olvídate de los sueños ilusorios olvídate de los planes y sentidos tú sé sobrio en todas las cosas me gusta mucho esto en todas las cosas en todas las cosas Dios está demandando una sobriedad de ti y de mí de 24 horas al día sufre penalidades hace el trabajo de un evangelista aquí no es el ministerio evangelista de los ministerios que hay sino aquí no se está hablando se hace el trabajo de testificar de Cristo defender la fe que se te ha sido encomendada ¿cuándo lo vas a hacer? cuando tú seas sobrio en todas las cosas cuando estés sufriendo penalidades sufre penalidades hace el trabajo de un evangelista y entonces dice cumple tu ministerio tú tienes un ministerio yo tengo un ministerio y somos llamados a cumplir el ministerio bueno esto es lo que Judas está también llamando la atención en el versículo número 3 a los verdaderos cristianos a los que habían recibido la fe una vez dado a los santos para poder contender luchar ardientemente por la fe por el verdadero evangelio cumple tu ministerio es gratificante sin duda alguna es fácil no no siempre pero cumple tu ministerio no nos está diciendo si nos gusta o no nos gusta es llamativo me llama la atención el orden tan específico que encontramos en los versículos 3 y 4 por eso hemos hablado de la observación la interpretación y la aplicación en el saludo hoy hemos visto esa conclusión y a la misma vez también tenemos que aplicar lo que estamos exponiendo en estos versículos 3 y 4 hasta el segundo punto en cuanto al peligro el objetivo de la carta el motivo y los falsos maestros o que son apóstoles va a ser difícil yo pensaba que el versículo número 3 lo íbamos a poder desacabar pero creo que no que no va a ser posible pero en una breve síntesis vemos que Judas deseaba y quería compartir con los destinatarios de esta carta lo que tiene que ver con el gozo de la salvación con el gozo de Cristo el privilegio de la salvación el deleite el placer de formar parte de la iglesia etcétera es lo que vemos en el versículo número 3 pero vemos que después Judas se desvía hacia lo que realmente tiene enfrente de la iglesia una pelea una batalla una lucha y lejos de escribir solamente de los beneficios gloriosos de la salvación vemos que introduce y muestra la necesidad ahora dice escribirles he tenido la necesidad de escribirles dice exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos que es lo que ocurrió de un punto al otro dos grandes verdades es como que Judas dice bueno para presentarnos a batallar esta lucha que tenemos por delante tenemos que entender el gran elogio del saludo que Judas está dando aquí a los cristianos y a la misma vez el propósito por el cual Judas inició el motivo de esta carta solamente observando este pasaje uno puede ver que la precedencia de Judas llevaba otros ánimos a la iglesia cristiana le precedía y es lo que nosotros vemos amados por el gran empeño que tenían escribiros acerca de vuestra común o nuestra común salvación he sentido la necesidad en este caso me gusta más la reina Valera del 60 como dice gran que solicitud palabra solicitud es poder que es la palabra con empeño es con apremio con velocidad con prontitud he sentido esa diligencia algo ha ocurrido que siento la urgencia de deciros que hay que luchar ardientemente por la fe algo está ocurriendo en la iglesia y solamente podéis batallar aquellos quienes habéis recibido una fe genuina de Dios de modo que podemos deducir en la parte interpretativa de lo que estamos observando que Judas se vio en la necesidad de desviar el asunto de la carta a otros fines y vuelvo a reiterar siempre dirigido por el Espíritu Santo Judas está diciéndonos que el deseo era de poder compartir de los beneficios y gloriosos frutos que tenían en común los hermanos en Cristo pero arreglón seguido nosotros podemos ver que está hablando que hay que pelear con prontitud el problema está presente que estaba albergándose dentro de la iglesia en los corazones de algunos el resultado de las enseñanzas de los falsos maestros de los apóstatas eso estaba trayendo una idea falsa una enseñanza falsa errónea y algunos estaban abarazándola albergándola en sus corazones entonces vemos que lejos de quedarse con el inicio tan especial que hemos visto de la carta ahora es un llamado con urgencia a la iglesia a batallar a luchar ardientemente por la fe y esto con el precedente como hemos dicho y vemos exhortándolos esta palabra casi siempre es confundida por muchos palabra para caleo exhortar animar lo que está diciendo aquí Judas pelar a sus lectores a que contendieran o a que lucharan ardientemente por la fe y el tema es la fe es el evangelio verdadero y esta es una poderosa expresión que luchéis o contendáis ardientemente busqué esta traducción del griego y habla que es de un infinitivo presente en una palabra epagonizomai y resalta la necesidad de defender la verdad de modo continuo y vigoroso repito nuevamente la necesidad de contender por la verdad de modo continuo y vigoroso ardientemente por la fe algunos ejemplos similares y lo tenemos que dejar primera timoteo capítulo número uno esta comisión te confío hijo de timoteo conforma las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti a fin de que por ellas pelees la buena que batalla ahí en primera timoteo capítulo seis versículo número doce pelea la buena batalla primera timoteo capítulo cuatro versículo número siete pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas más bien disciplínate a ti mismo para la piedad esta es la idea que tiene aquí este verbo en el griego es como pelear agonizando hasta el final con todas nuestras fuerzas eso es pelear o luchar ardientemente por la fe con todo lo que tenemos con todo lo que somos y con todo lo que Dios nos da para seguir peleando hasta agonizar de ahí viene pelea de una manera concienzuda con convicciones con las armas que Dios nos da con amor como nos enseña también al principio pelea con el verdadero evangelio a tu favor sabiendo por eso hemos visto el credo del apóstol Pablo en primera corintios capítulo 15 lo que yo recibí os he dado y habla de la muerte sepultura y resurrección de Cristo de esas evidencias eso es lo que Judas está tratando de que tengan en mente estos lectores para pelear la buena batalla de la fe entonces para con nosotros para finalizar con ello como interpretamos nosotros esto en nuestras propias vidas hemos visto pero como vamos a aplicar que es lo que entonces nosotros tenemos que hacer y vemos de manera clara y evidente que desde los días de Judas nuestros días somos llamados igualmente a pelear la buena batalla de la fe como los verdaderos cristianos a los cuales estaban siendo exhortados por el escrito escritor en este caso Judas o discípulo Judas a defender el evangelio verdadero de la salvación ¿cómo tú y yo aplicamos esto? después de haber visto todo lo que hemos visto ¿cómo lo vamos a aplicar? es sencillo este es un pasaje que solamente lo puedo aplicar de una manera siendo verdadero no lo puedes aplicar sin la verdad y esto es lo que nos ha enseñado la observación la fe que una vez fue dada ¿a quién es? a los santos si esto no es verdad nos esconderemos por eso el mismo apóstol Juan dejó una advertencia frente a ello estamos cerca la segunda carta de Juan hemos visto pero mira lo que Juan nos enseñó en los versículos 9 al 11 de la segunda carta ¿qué es lo que Juan decía? versículo número 9 dice que todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios el que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo si alguien viene a usted y no trae esta enseñanza no lo reciban en casa ni lo saluden pues el que lo saluda participa en sus malas obras la verdad de Dios tiene que ser algo innegociable hay un proverbio en el libro de los proverbios si no me equivoco es proverbio 23-23 donde dice que compra la verdad y no la vendas o el Salmo 119 versículo número 160 cosas que nos están hablando de una totalidad de lo que es su verdad la verdad de Dios no se puede negociar nada podemos contra la verdad sino a favor de la de la verdad ¿cómo vamos a aplicar esto? una ayuda más que me gustaría dejarte segunda de Timoteo capítulo 2 versículo número 15 ¿quiere tener un buen pasaje a modo aplicativo de lo que hemos observado y hemos interpretado? Pablo dice lo siguiente aquí a Timoteo segunda de Timoteo capítulo 2 versículo número 15 dice de manera clara dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que maneja con precisión la palabra de verdad entonces ¿cuál es la aplicación de lo que hemos visto? que seamos obreros diligentes que nos presentamos a Dios sin ningún motivo de avergonzarnos tocante a esta fe porque usamos bien la palabra de verdad porque trazamos correctamente las escrituras porque hemos observado e interpretado correctamente el pasaje ese es un pasaje muy importante Judas alerta a lo que Pablo mismo alertó a los gálatas si algunos predican un evangelio diferente sea anatema debemos trazar bien la palabra de verdad debemos estudiar las escrituras tú y yo no podemos aplicar la palabra correctamente si no interpretamos el pasaje si no interpretamos las escrituras y por ello es tan importante el método de observar que significa leer leer y releer nada es tan sencillo como parece todo tiene su estudio su dedicación sacar minuciosamente lo que nos está enseñando la palabra de Dios en este caso la fe que Judas define trata más con lo que Dios ha dado una vez a lo santo una vez significa en el griego la palabra apath esto es significa que no falla que no se tiene que repetir que es perdurable cuando dice una vez esta frase en el griego estuve mirándolo y dice que es perdurable que no falla que no vuelva a repetirse es la fe que te salvó y la fe que te hace crecer es la fe que realmente se manifiesta en tu vida en mi vida perdurable que no falla que no se tiene que repetir esa es la fe dada una vez a lo santo para siempre las escrituras es suficiente para combatir a los falsos maestros a estos apóstatas y aquí lo dejamos viendo lo que Judas nos ha dicho el versículo número 3 amados por el gran empeño que tenían escribirles acerca de nuestra común salvación vemos que ahora se desvía había un gran empeño había un ánimo de hablar y participar de las cosas gloriosas de Cristo pero dice he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe la que no se tiene que repetir la que es perdurable la que vive y mora en ti en mí en los santos de Dios que una vez o que de una vez para siempre fue entregada y dice hemos visto lo que son los santos aquí los apartados de Dios a los santos que garantía verdad estos son los que se pueden enfrentar a tales falsos maestros dice en el libro apocalíptico en el capítulo número 22 el último libro del nuevo testamento y por ende también de la biblia pensando un poco lo que hemos dicho dice yo testifico versículo número 18 y a modo aplicativo aunque pudiera tener interpretación más cercana o la exégesis a otra cosa en tocante al apocalipsis pero se puede aplicar muy bien a lo que venimos concluyendo dice yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro si alguien añade a ellas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este en este libro el evangelio verdadero es lo que Judas está aquí haciendo resaltar lo que ellos tenían lo que hay en medio de vosotros solamente lo vais a poder combatir dice con el evangelio de Cristo con esa fe perdurable para siempre que no se tiene que repetir que Dios nos ha dado para poder combatir en medio de la falsedad en medio del engaño en medio de los errores somos llamados como santos de Dios que Dios nos ha capacitado por medio del evangelio y en su gracia nos ha dado una fe para combatir ardientemente por esa fe y por su causa por lo que no había él puso en ti y en mí de manera para siempre y perpetua así que esa es una fe más preciosa que que el oro amén pues te damos muchas gracias a Dios por tu fidelidad por tu amor por tu perdón por lo que tú nos has enseñado en esta noche Señor ayúdanos a escudriñar tu palabra a Dios a interpretarla de manera correcta para saber qué hacer a nuestros días nosotros vivimos en unos días muy complicados como también estaban viviendo tus discípulos en el primer siglo gente que niegan la verdad gente que son burladores de ti Cristo de tu advenimiento gente que creen tener la verdad estando tu exento de sus vidas gente que niegan la palabra la Biblia Señor pero ayúdanos a tener presente como el mismo apóstol Pablo enseñó de manera extraordinaria a los de la iglesia de Galacia si aún yo mismo o un ángel del cielo os predicase un evangelio diferente sean a tema cuánto nos debería de aferrar esta palabra a tu palabra Dios ayúdanos a aferrarnos Dios a amar tu palabra a tener el tiempo para leerla estudiarla memorizarla grabarla en nuestros corazones y sobre todo que sea una verdad aplicativa en nosotros para que transforme más nuestras vidas la imagen de Cristo danos tú las fuerzas de tu gracia para no avergonzarnos del evangelio Señor ayúdanos a lo que tú enseñaste a Timoteo a ser diferente a ser diferente Dios somos hijos tuyos si somos salvados por tu gracia por Cristo nosotros somos un pueblo diferente somos de tu propiedad y tú nos has comprado con la sangre preciosa de tu hijo Jesucristo ayúdanos a soportar las aflicciones Señor ayúdanos a cumplir nuestro ministerio a ser obra de evangelista a evangelizar para poder presentar el evangelio de Cristo donde quiera que nos encontremos Dios danos tú esa gracia Dios a nuestras vidas trae tú ese despertar en nosotros Dios y quita esa esa manera apática de escuchar tu palabra vez tras vez sin que ocurra nada en nuestras vidas y siempre con nuestros razonamientos siempre con nuestras ideas siempre con nuestras conclusiones anulando la gran verdad poderosa que tú nos has dado en Cristo Jesús en nuestras vidas Señor gracias Padre bueno en el nombre de Cristo Jesús te adoramos te damos a ti la gloria y la honra Dios queremos pedirte por el encuentro de matrimonios que va a haber este fin de medios este fin de semana no el que viene te pedimos que tú bendiga Dios mío cada clase cada momento Señor cada palabra que es una palabra tuya una palabra que tú traiga a tu pueblo a las familias Dios y de manera soberana y especial tú te derrames con poder Dios en ellos Señor gracias Cristo ayuda toda la vida de Paki Dios mío nos acordamos de ella tú siga ayudándola ahí en el hospital Dios que te ponga tu mano sobre ella Jesús en esa infección también Cristo te hemos dado las gracias y te seguimos dando las gracias por la vida de Moisés Dios por ese tiempo que tú lo has traído de vuelta para con nosotros tú eres un Dios bueno Dios tú eres un Dios incomparable tú eres nuestro Dios tú eres nuestro Padre Dios tú eres lo mejor que nos ha ocurrido bendito Cristo a ti queremos darte la gloria y la honra de todo y por todo en Cristo Jesús en el nombre de tu Hijo Jesucristo amén Padre te adoramos Jesús te adoramos de tu Hijo